Música Fue una de las grandes, grandes de Cuba Siempre fue una señora cantante También yo la veía muy pasional Mujer de un temperamento muy fuerte Era extremadamente sincera Tenía un sentido del humor extraordinario La razón no varía La razón no valía La razón no valía María Micaela Secada Ramos Que era una muchacha que había nacido en 1930 En Villa Clara Éramos una familia muy unida Eran nueve hermanos Cinco hembras y cuatro varones Ella fue jimaua Ella era jimaua con otra con caridad La familia de nosotros Era una familia acomodada Mi abuelo tenía fábricas en Santa Clara Era, o sea, ellos pertenecían A la burguesía de color de Santa Clara Porque había, había su Y cuando muere mi abuelo Vienen para acá, para La Habana Ya mi abuelo quebró Y todo el mundo se puso a Se puso a trabajar en lo que pudo Ella empezó a trabajar No sé si te han hablado de esto En la desplanchadora En casa de Pastora Ella viene para La Habana De niña Era un El entorno No era muy favorable No existía el disco No existía todavía la televisión La industria del disco Era, se había grabado fuera Se venía a grabar a Cuba Pero no se desarrolla hasta los 50 Prácticamente Y Tuvo la suerte Sin embargo De Entrar dentro de La mayor instancia Casa talento que ha habido en Cuba En toda su historia Musical En la música popular Que fue la Corte Suprema del Arte Mi pulado me mandó Para la quimbamba Porque yo me debo Rir para la pachanga A bailar la zamba Para la quimbamba A bailar la zamba Para la quimbamba Ya María Micaela Secada Ramos Cuando ya Se presenta En la Corte Suprema Y es premiada Por sus dotes Por su calidad Ya se convierte En Moraima Secada Para siempre De ahí Que ya como Se conocía El mismo sindicato Que era quien daba La entrada al sector En esa época La reconoce Empieza a cantar La llaman De la orquesta Nacaona Fundada en 1932 Una de las grandes Orquestas de Cuba Que sigue siendo Y con la Nacaona Ya empieza A trabajar En lugares De categoría Ya da sus primeros Viajes al exterior Con el grupo Y en 1952 La van a buscar Las hermanas Portuondo Aide y Omara Y Elena Burque Para que sea La cuarta integrante De lo que fue Toda una explosión De popularidad De caridad De hecho Sin par En la música Popular cubana Que fue La creación Del cuarteto De Aida Profecía 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 No quiero verte más Me voy muy lejos Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y ella fue Y ella fue Y yo Que fue A Moray Masecada Y en Moray Masecada Había un grupo Del grupo Del feeling Que decía Que era un grupo Que era un grupo Que era un grupo Que era un grupo Y Elena Lo conocía Elena era Cantaba solo En esta verga E iba a las actuaciones No entras De Antonio En los radios En los madres De los radios Iba ahí Entonces Ellos conocían a Moray Y además Ella lo que hacía Era el sabor Y ella cantaba Muy indistintamente Ahí fue Con Juan Moray Integrante De Corte y Padre O parte De Aida Del Ibra Y ahí Comenzamos Con ella Esta maravillosa Mujer Hermana Amiga De toda la vida Excelente Intepida Entonces Le daba Una expresión De linda Queridísima Que ella Era una época De esplendor Del mundo De De la música Cubana Y en general Del espectáculo Había un esplendor Extraordinario Había un afán De Superación De conocimiento Cultural De dar a conocer Nuevos proyectos Lo que pasa Es que yo Ya Desde que empiezo A cantar Con el Corteto Del Rey También tenía Otras inquietudes Y una de mis Inquietudes Fundamentales Era el feeling Que en aquellos Momentos Resurgía Porque el feeling Ya venía De los años 40 Pero Resurgía Como una expresión Netamente cubana Representando Los valores De esa época Culturales Populares Y con gente Y con gente Genial Y ahí conozco Y ahí conozco a todos ellos Y ahí conozco A Moraima Moraima Se puede decir Que no éramos íntimos De andar todos los días Pero sí éramos amigos De cada vez que nos encontrábamos Compartir Compartir con Elena Compartir con Luis Compartir con Veme En algunas ocasiones Las famosas de Aida Con Aida Diestro Entradas a tiempo De todas esas cosas Maravillosas Del canto a voz En las de Aida Moraima era la segunda voz La primera voz era Aide Moraima segunda Tercero Moraima cuarta voz Elena Pero cualquiera De las cuatro Tenía calidad de solista Moraima Moraima hacía Como una voz prima Así Mi hermana De mucho más aguda Entonces Elena Era la contraria La voz cuarta Más baja Yo era la de Del medio La de que voy Para allá Y para acá Y la correbase Todas tenían Su lugar Preferencial Ahí no había distinción Porque es que eran Cuatro voces Tan formidables Aida Quien era mi gran Amiga Mi hermana Aida Logró reunir Poco a poco Un grupo Tan tan estelar Que luego Cuando se hicieron Solistas Fueron Las mejores Solistas de Cuba Todas Todas ellas Humara Moraima Elena Y La hermana De Humara No fue Porque se fue Para Estados Unidos Pero hubiera sido También una cantante Extraordinaria Que por cierto Entró Creo que Leonora Rega Que también fue una voz Formidable Bueno Es que Aida tenía un tacto Para escoger A grandes cantantes Extraordinarios Y yo creo que siempre Reunió lo mejor Del canto En colectivo Y de manera individual Posteriormente No quiero verte más Me voy muy lejos Sin tu amor Olvídame Olvídame Será Mejor así Así Yo sé Que tú también Lo has deseado No hay solución Dígamonos Dígamonos Adiós Adiós El cuarteto Fue El 16 de agosto Del 52 Debutamos en televisión En el programa Carrusel de la sorpresa El cuarteto Estuvo un tiempo Obligado a las trenzas Por causa de Moraima Todas Todas Teníamos trenzas Acá hay una foto Casualmente Que están ellas Todas con sus trenzas Bueno yo no chico Yo era la directriza Bueno eso fue un proceso Bastante peleagudo Con la señora secada Porque ella no quería Cortarse el pelo Porque le había prometido A la madre A Micaela No cortarse sus trenzas Oigan Oigan acá Chica que te parece a ti Tú recuerdas Cuando yo cantaba Con el cuarteto Aquella vocecita así Liquita que yo tenía ¿Qué te parece El cambio que yo he dado? No pero estás muy bien Moraima ¿Tú crees? Bueno no es lo mismo El vocecita que el cantar solo Sí No pero El cambio Yo soy tan brusco De aquella voz que yo tenía ahora Yo quería ser De Sopranito De Sopranito Sí A Sopranito Moraima Pero nunca se me olvidará la mosca Ay ay la chica Tú sabes que cada vez Que yo vengo en un programa En el cuarteto de trabajo Tú sabes que yo me emociono mucho ¿Verdad? Y yo también Cuando Aida Saca a Moraima Del cuarteto Ya Elena Era solista Ya Elena estaba trabajando De solista Pero iba al Club 21 A vernos a Elena y a mí Ya Moraima Era una figura Cuando se va De nacer a Aida Para seguir su camino De solista Ya Meme Cuando llama a Moraima Está consciente De que está llamando Una estrella El motivo De la entrada De Moraima A mi cuarteto Es que yo siempre A mí siempre Me gustó mucho Moraima Mucha gente No sabe En realidad La extensión De voz Que tenía Moraima El cuarteto de Aida Moraima Era una Meso Soprano Increíble Increíble Con una afinación Y con una tesitura Que era increíble Como ella decía Las cosas En ese tipo de voz Ese tipo de voz De soprano Es muy difícil Poder expresar Lo que ella expresaba Y con el arte Que lo expresaba Y con el drama Que ella lo expresaba Con una voz Que era un cristal Un cristalito Eso fue La parte Que a mí Más me impresionó De Moraima Cuando yo la conocí Cuando yo hago El cuarteto No lo hago Con Moraima Lo hago Con una muchacha Que se llamaba Mirta de la UZ Hermana De Miguel de la UZ Que era De los modernistas Ya Moraima Estaba De solista Pero muy disgustada Ella no quería Ella no se sentía bien Entonces Ernesto Marín Que era de otro cuarteto De los faxas Va y me dice Amigo ¿Por qué no No acabamos de formar El cuarteto No has pensado En Moraima Digo Bueno A mí me encantaría Moraima Pero ¿Cómo tú crees Que yo después De la experiencia Que Moraima acaba de tener De lo que ha sufrido Con la salida Del cuarteto de aire Yo le voy a Moraima Que se meta En otro cuarteto Tiene un cuarteto Que está empezando Vuelve ella de nuevo Allá al Club 21 Ay mene Pero no sé qué cosa Qué mal No me siento Y me dice Ella a mí Como yo quisiera Que tú formaras Un cuarteto conmigo Ella me dice Digo yo Pero si estoy loco Por que tú entres En el cuarteto Pero yo no me atrevía A decirte Pero ¿Cómo no te vas a atrever? Si yo no tengo ganas De ser solista Ni nada de eso Y entonces La citamos un ensayo Y empezamos a ensayar Y efectivamente Enseguida Fuimos cogiendo Estaba Wilfredo Riquelme Ernesto Marín Moraima Y yo Éramos el cuarteto Y empezamos a experimentar Con un número De Marta Valdés Que se llama No te empeñes más A las dos semanas De estar ensayando Con Moraima Debutamos en un programa De fila de éxito De la televisión Con Moraima ya Y de ahí mismo Que nos vieron ya En la televisión Empezó a llamarnos Todo el mundo Para el Club 21 Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Todos los programas De radio De televisión Y ya No dábamos abasto Y recorrieron Cuba entera Y recorrimos Y inauguramos El Gato Tuerto Con ella Elena Dori de la Torre Fran Domínguez Fue una época Preciosa Y los cuatro años Que ella tuvo En el cuarteto Fueron Maravillosos Para mí Maravilloso Soñé Anoche de nuevo Soñé Anoche de nuevo Soñé Anoche De nuevo Soñé Que tú Estabas Conmigo Ya cuando ella Se va de meme Y empieza su carrera Sola Estamos ya en los años 60 Fue una década Prodigiosa En cuanto a Lo que es talento En cuanto a lo que es Expresiones culturales A los shows Que había El cabaret Era el medio Fundamental Para la consolidación De la carrera De un artista Hacer cabaret Era fundamental Y había No solamente En La Habana Los grandes cabaret Sino en todo el país Donde quiera Había un cabaret Que iba A los fines de semana Más los grandes cabaret Acabas de pulir Su estilo Su estilo Basado en su fuerte temperamento Y ya bueno Se hizo una de las De las solistas Más importantes del país Palabras Palabras Quisiste con palabras Engañarme Fingiendo Fingiendo comprender Y la maldad De tus palabras Sellaron El final De esta ilusión Moraima tenía suficiente Moraima sonaba bastante O sea, cantaba unos boleros Te voy a decir Con una particularidad Tenía una 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 pasión En su canto Que no lo tenía Elena Ni lo tenía Omara O sea, se entregaba De tal manera Que Moraima no era capaz De cantar una canción Basada en la técnica Y en la perfección Sino en la emoción Y eso era lo que transmitía Y tenía Mucho público Mucho público En ese sentido Moraima primero Necesitaba que la canción La convenciera Tenía que ser una canción Sincera Que narrara una historia De amor Pero que Que fuera sincera Que se notara en el texto Que era verdad Y que la música Tuviera mucha lógica Si no, ella no la cantaba Siempre que reuniera Esas condiciones De sinceridad Y de musicalidad Que ella exigía Y por eso precisamente Todo lo que cantaba Siempre fue un éxito Cuando tú Me quieras Verás Las horas serán Para mí Tan cortas Que no viviré Pero no me importa Que sea Que sea Solo un día Solo un día Si seré feliz 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 Cuando tú Cuando tú me quieras Al fin Al fin Amos Pasa la vida Con hastío A veces me sonrío Sin saber Ni por qué Siguen saliendo Las estrellas De sentir Cosas bellas Me olvidé Estoy aquí Con las manos Cansadas De tanto Extenderlas Hacia ti Y el vaso Pero Moraima Tenía la característica Que no se parecía A nadie ¿Verdad? Nadie Yo no he oído Todavía una voz parecida Era una cosa Que era una escuela Verla a ella Era aprender Aprender De cómo Confortarse En la pista Sentimientos Conversar Con la gente Es una cosa Impresionante Sombra De todo Lo que fui En impotente Espera Estoy aquí En impotente Espera Estoy aquí Otra característica De ella Era el sentido Del rubato Ella rubateaba O sea Entraba más tarde O adelante Del tiempo exacto De la melodía En la canción En el arreglo Porque así lo sentía Había músicos importantes Que pensaban Que abusaba de eso Pero era su estero Si me comprendieras Si me conocieras Que feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás Dudarías Ya que estando lejos Tú no eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Pero además yo particularmente Que creo que Moraima Tenía una voz preciosa Tenía un timbre precioso Y cuando lo daba por cantar bonito Era extraordinario Y cuando no Pues bueno Pues se iba por la emoción Y a morirse con ella Detrás de su emoción Era muy, 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 muy emotiva La mora Como le decían Sus seguidores Era harto Expresiva Mujer de un temperamento Muy fuerte Moraima Una mujer ya Acostumbrada Con un aval profesional Tan grande Lograba Desinhibirse De la pose De la actuación Ya había pasado Esa etapa Se desinhibía Y se mostraba Tal cual era Y era una mujer De temperamento fuerte De sentimiento profundo Que al interpretar una canción Se mostraba Tal y como era Interpretándola De la forma Que ella la sentía No creo que Moraima Se pusiera a ensayar Cómo decir una canción Eso le nacía de adentro Cuando ella cantaba Perdóname conciencia Que nadie la cantaba como ella Ella se golpeaba la frente Se golpeaba el pecho Y ella cantaba eso Que decías Perdóname Perdóname conciencia Tenía un temperamento Tenía un temperamento Querida amiga mía Fue duro tu reproche Aunque sé que en esta noche Que yo Me lo merecía Tanto 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 lo había soñado Tanto Lo presentía Que al verle así No me pertenecía fue Me olvidé de todas las cosas Como artista Como cantante Tengo un nivel de entrega Un nivel de pasión Impresionante O sea Yo creo que Eso es lo que más Recuerdo De las cosas que he visto De las presentaciones Los videos Las cosas que he escuchado De Moraima Era el nivel De El nivel de intensidad Y el nivel de carisma Y era una carisma Pues Como Casi Como que Tomaba Su cuerpo entero O sea Se Asumía completamente Lo que era Su energía Y Esa clase De entrega Es 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 lindo Porque eso Se ve que viene Del corazón Se viene De un lugar Que Uno no se puede Controlar Tiene que Es la única manera Que uno puede cantar Estar en el escenario Es Dándose Completamente Yo tengo Muchos Recuerdos De De mi mamá Cuando yo era niña Yo vivía Con mi abuela Con mis tías Porque ella Como parte Primero De Las Anacabonas Después Del Cuarteto De Aida Ella viajaba Mucho Y Era muy poco El tiempo Prácticamente Que podíamos Estar juntas Sin embargo Para mí Aquello Era Yo sentía A su otro esposo A Chani En el accidente De Valtado Él era Sobrecargo Uno de los Sobrecargos Del avión Uno de los Sobrecargos Y eso fue Lo que Ella Acabó De Ya De Matar Mucho También Él le había Dado Una vida Nueva Él 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 La había Refrescado Me Encontrarás En las horas Que otrora Cruzados Amantes Me Encontrarás En los Besos Futuros Que Intentes Sin Mí Yo pienso Que En el poco Tiempo Que pudimos Estar juntas Cuando Yo Tenía Solo Diecisiete Años Hoy Analizo Y Me Faltó Mucho A mí En lo Personal Quizás Entregarme Más Como Como Hina Un Poco No Entendía A veces La Exigencia Que Ella Tenía Para Con Su Trabajo En Poco Tiempo Que A veces Me Dedicaba También Yo Considero Que Yo Podría Haber Hecho Mucho Más En Ayudar Quizás Pienso Que Es Algo Que Me Queda A mí De Insatisfacción De No Haber Podido Hacer Y Quizás También Era Por La Corte De Edad Que Yo Tenía Que No Veía Cosas Que Ella Necesitaba Todos Todos Que Conocieron A Morema Coinciden En El Contraste De Su Desempeño En La Escena Y En La Vida Real Por Lo Simpática Que Era Morema Fue Una De Las Personas Más Simpáticas Que Yo Conocí En Mi vida La Razón Que Malos Son Uy Que Malos Que Paso Si Yo No Hizo Nada Oye Debajo Del Sombrero Me Trago El Mucho A Que No Va Me A Le Muy Simpática Muy Cubana Muy Rey Oya Me Día Se C Cada Cosa A A A A A A Cualquier Cosa Esa Que Se Le Acorría A A A A A Te Recuerdo Una Vez Que Estábamos En Varadero Yo Compartí Escenario Para A Més Un Recuerdo Muy Grato Compartí Escenario Con Ella Y Entonces Estaba Estábamos Ella y Yo Solo Los Dos En Ya Había Comido Todo El Mundo En Internacional De Varadero Porque Estábamos En El Show A A A se me hizo tarde y ella acostumbraba a comer tarde y entonces nos fuimos en una mesa los dos solitos nos sirvieron los camareros y eso y llega un bailarín ella se estaba separando de William su esposo que era la segunda trompeta de la de la moderna de Matanza excelente músico y le dice el bailarín Mora William que está allá afuera te está buscando entonces ella con aquel gesto característico ella se hacía así me mire me dice tú ves era pelato me salió bueno ella era en algunas ocasiones muy mal hablada Mora tenía como dicen la gente una salida para todo tenía un sentido del humor extraordinario y era una una mujer que creaba la anécdota a su paso mujer fuerte pero de buen carácter muy simpática incluso cuando ella se ponía brava decía cosas que la gente se reía estaba un día ella y un grupo de artistas sentadas en la parte de afuera de la cafetería del ICR y llegó una persona y dijo ay que manera de haber estrellas aquí si cae una bomba Cuba se queda sin estrellas ella lo miró fijamente y le dijo que va mijito si llegaste tú y mira seguimos vivas una vez va porque a los artistas nos enviaban a Varadero a hacer fines de semana ponían un auto un chofer y nos mandaban para allá un fin de semana en Varadero había muchos lugares donde se cantaba y ella iba con un muchacho nobel apenas se conocía el muchacho y el muchacho estaba muy intrigado por conocer cosas y comete el error de decirle yo voy a llevar un repertorio tal y tal pero estoy nervioso usted que cree o Mara que o Mara le dijo Mara no Moraima que que este repertorio está bien usted que va a cantar dice ella yo te digo después y al cabo a los pocos kilómetros dice el muchacho o Mara le estaba preguntando ahorita que usted va a cantar para ver que canto yo y si nos ponemos de acuerdo y ella se queda así otra vez ella se hacía así no sé yo te digo después dice llegando a Matanza dice o Mara le pregunté para ponernos de acuerdo dice ¿sabe lo que voy a cantar? yo vi la sangre de un niño brotar de Pablo Milanes pero la que me vuelvas a preguntar la que va a correr aquí es la tuya donde me vuelvas a decir Omar siempre ella tenía un dolor pero ella ese dolor tenía humor negro hasta con el dolor de ella ella se reía del dolor de ella y del dolor de los demás porque ella era así ella era así ella tenía muchas anécdotas que eran de humor negro, 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 negro pero era simpática simpática y charachera y a veces parecía que estaba brava y no estaba brava era su forma de hablar y por otra parte había una anécdota maravillosa de Moraima cuando muere Miguel de Gonzalo Miguel de Gonzalo era un cantante fabuloso tremendo cantante tenía la costumbre de andar con un vanity en el bolsillo eso de McFactor y con una mota de goma y él estaba hablando de un grupo de artistas en una esquina la esquina de 21 y del Capri que siempre se reunía la gente y él en el medio de la conversación él inconscientemente sacaba el vanity sacaba la mota y se retocaba el maquillaje hablando con uno y muere Miguel de Gonzalo mucha gente terminamos los shows de cabaret y fuimos para la funeraria El Nacional creo que fue donde lo tendríamos si más no recuerdo y cuando llega Moraima se para frente a la calle y dice ay Miguel como tú me haces esto viejo bueno menos mal habrá más Factor en La Habana porque lo gastaba tanto más Factor eso fue lo que se le ocurrió a Moraima yo nunca he visto una persona tan rápida y contestar gracioso simpático pero incisivo directo al público siga haciendo sueño mi padre caballo ella contaba un viaje que ella hizo a México en una ocasión en una ocasión que fue con Omara y Elena también y nos hacía esas anécdotas cuando en una de las presentaciones que tuvieron allá en México y entonces Saldaña dice bueno pues voy a presentar el momento estelar de la noche en este programa tres tremendas cantantes tres tremendas cantantes que yo llamaría a este segmento tres lindas cubanas y entonces sale ella del biombo y le dice me disculpa compañero Saldaña querrá usted decir tres lindas viejas cubanas y entonces bueno así sigue continúa el programa vuelven ella para atrás del biombo y dice él bueno al fin ante ustedes ya Elena Burque bien conocida ya en México Omar Portondo que también ya y por primera vez en México Moraima se queda y dice ella tengo que interrumpirlo de nuevo Moraima se queda y se va se queda no se queda y se va para Cuba hay una anécdota de que nosotros las pestañas postizas en Cuba le quitábamos la perrubia que era perrubia con alcohol y entonces la poníamos en alcohol toda la noche para después amoldarlas y volver eran de pelo natural y entonces Moraima las puso pero eso soltaba un colorcito tipo tipo coñal en toda la noche y se despertó y se tomó las pestañas resulta ser que una vez precisamente por el costado del Capri por la calle N venía subiendo Juana y venía bajando Moraima y Juana y Moraima se cruzan dicele Juana adiós figura dice Moraima adiós gran señora entonces dieron tres pasos más y es como si un resorte lo hubiera obligado a mirarse y de pronto dice que mentirosas somos siempre ponía nombres apodos a la cosa el compositor Portillo de la Luz César Portillo de la Luz era una persona muy seria demasiado seria y entonces ella le puso Amargura y Peña Pobre que eran dos calles de La Habana Amargura y Peña Pobre y le puso también el sargento Malacara todos los que estábamos alrededor de ella siempre teníamos una sonrisa porque tenía ese don eso sí no la vieras brava no la pongas brava porque también tenía eso de ponerse brava de verdad ella cantaba idilio y nosotros tres los tres hombres del cuarteto no la cantábamos yo la acompañaba al piano los otros dos se recostaban así y ella hacía aquello sin micrófono en todo La Habana Libre ella se iba pero que se oía aquella voz de ella que era un era una dulzura y una fuerza increíble entonces ella iba por toda la pista bajaba la escalerita del lado de allá de la izquierda y iba cantando por el público un bosque un brillo entonces decía que el sueño aquel más desperté llorando porque ni barca ni laguna vi y al ver que solo soy feliz y estaba ya a punto de subir la escalerita del lado de acá ella tenía que decir para seguir soñando me dormí y ella lo acababa ya al lado del piano otra vez pero cuando va a subir el escalón se cae completamente boca abajo aquí cuando ella se ve boca abajo que se cayó y la gente dice la gente se quedó así nadie se atreve a reírse ni nada dice para seguir soñando dice me caí y entonces hace así y se queda con la mano así en el piso y el el de la luz se queda con la luz puesta para mortificar y dice apaga pipo que esto se acabó como esas cosas ella todos los días tenía una una cosa moray mamita que tal te va el presente dime si hallaste alguna gente que llene tus rincones a veces a veces más no constantemente como he soñado siempre y aún sueñan mis amores esa canción la hizo Alberto Vera y Alberto Vera era un gran compositor un buen cantante siempre esta era la gente del feeling que se llamaba y entonces se le ocurrió hacer la canción esa por nosotras cuatro amiga que tal te va el presente dime si te daste alguna gente que llene tus rincones a mí a no de poco y era la que era muy preciosa muy simpática es cierto aunque a veces yo sueño y yo también lo sueño igual que en las canciones entonces cantemos cantemos con el alma cantemos como siempre pidiendo en las palabras cantemos lo que es la vida misma que esa es la dicha nuestra nuestra verdad amiga es esos himnos perdóname conciencia lo que puse en mi primer disco que de por si nos ganamos un Grammy con ese disco y un homenaje obviamente en el mundo de las grabaciones casi no tuvo suerte Moraima integra el Cuarteto de Meme Solín en la década del 60, cuando se va del Cuarteto de las de Aida, y graban ese famoso disco que es el Cuarteto de Meme con Moraima Secada. Y las otras grabaciones que corresponden al Cuarteto de Aida, que son joyas. La huella discográfica que dejan en el Grem son dos LPs. El primero que graba en los 60 y este en los 80. No estoy seguro si había el Lomplén. Y después, algunos temas sueltos que hay ahí también en el Grem, que corresponden a la etapa en que la orquesta del ICR venía a grabar acá. Después la Aragón la convoca también en aquel famoso disco del 79, donde ella graba a Livio. Sola me dejas, sola me dejas, y sin explicaciones. Solo quiero decirme, si encontraras en tu nueva vida un temporal de grandes dimensiones. No, 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 no dejes sola, por lo menos, dale explicaciones. Y no, 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 no. Fue una cantante que no fue agraciada desde el punto de vista del discográfico. Yo siempre la he tenido muy en cuenta en mis compilaciones y en la colección Memoria ahora se hizo un disco de ella también con sus grandes éxitos. Y yo no sé desde el punto de vista tampoco de imagen si hayan tantas cosas de ella. O sea que nunca tuvo esa gran suerte quizás por el trabajo que ella hacía, quizás porque trabajaba mucho de noche o quizás también un poco porque no la apoyaron o no le dieron luz para que grabara, porque una gran cantante sí lo era. Era extremadamente sincera. Ella decía lo que ella sentía y eso le trajo problemas. En este caso ella, un poco por todos los golpes que fue recibiendo en la vida, la pérdida de dos esposos, las situaciones también un poco laborales que en algún momento transitó, su mismo agotamiento que se entregaba mucho al trabajo y era trabajo y trabajo y trabajo y a veces no descansaba lo suficiente. ¿Qué importa al mundo que tengas una pena? ¿Qué importa al mundo que lleves un dolor? Bueno, todo esto de esos problemas que a veces ella no coincidía con el criterio de algunos directores de programas o de asesores, es por su sinceridad. Porque sí, ella era amiga de sus amigos y nunca admitió que se hablara mal de un amigo ni nada. Eso es otro de las buenas cosas que tenía Moraima. Sí, no, no. Para ella, sus amigos y sus compañeros de trabajo eran sagrados. Y tú sabes que en aquella época, bueno, ya te lo dije en otra ocasión, en aquella época no... Se te iba un amigo, se te iba un familiar y no te podías ni escribir ni cartearte con él. Y ella no creía en eso, sencillamente. Tú eres mi amigo, ah, pues donde quiera que tú seas mi amigo, yo te saludo, yo hablo contigo y no me importa lo que pase. Y así era ella. En la vida real también yo la veía muy pasional. Sí, era una mujer, por ejemplo, intolerante. No le gustaba la mediocridad. Y a cualquiera le metía una descarga, a cualquiera lo insultaba, porque no toleraba la mediocridad. Otra gente camina sobre sendas fingidas, ya lo sé. Así van por la vida y vegetan tranquilas, también yo lo sé. Hay que pensar en los 60, en los 70, con la Nueva Trova, que se le dio mucho auge. Otros grupos musicales como de orquestas bailables. Quizás la Nueva Trova no iba con su repertorio y con su estilo de trabajo y creo que es auténtico que no lo haya hecho. Otras sí lo hicieron porque encajaban dentro de ese repertorio. O desatención también por parte de las autoridades que dirigían la música en ese momento. Y creo que esas cosas son terribles porque después al cabo del tiempo te das cuenta que hay como unos grandes vacíos, unos grandes que son insalvables. En un momento determinado, por su espontaneidad, por su sinceridad o por su forma de actuar, ella también fue algo rebelde. Pero pienso también, como Clara decía anteriormente, que ella podía haber también sido quizás un poco más inteligente en el momento. Vamos a ser también un poco sinceros. Yo creo que realmente es un poco de que cuando la gente es muy expresiva, dice lo que siente, quizás por esas cosas no encajaba. Yo considero que los medios de discusión no fueron ni estando vivas, ni en los primeros años después de su fallecimiento, no fueron con ella, no le hicieron justicia. Yo considero que una figura como ella, a la altura de Elena y Omara, pudiera haber tenido un poco más de atención también desde el punto de vista de seguimiento, de realzar su imagen, de ayudarla. Era una mujer en ese sentido, muy perfeccionista en el sentido de su trabajo. Así la recuerdo yo. Y creo que eso es lo que trascendía de su carácter y de su emoción y de su emotividad al cantar, que lo entregaba todo igual que lo entregaba en la vida. Es una de las grandes cantantes del siglo XX, realmente cubana. Para la gente joven, no saben quién era Moraima Secada, pero fue una de las grandes, grandes de Cuba, de una época de oro, de cantantes maravillosas, como Mara Cortudo Hondo, Elena Urque, hubo muchas. Hubo muchas. Olga Guillot, Celia Crudo, o sea, fue una época de grandes. Todas eran grandes. La Lupe. Además es la tía de John Secada, que tampoco la gente joven no lo sabe. Bueno, Moraima era mi tía, por parte de mi papá, hermana de mi papá. Esos tiempos y esa era de cantantes como Moraima, que marcaron dentro del feeling cubano, marcaron tan lindo, tan importante, tan especial. Y yo sé que mi tía fue parte de ese elenco, de cantantes, de figuras que, de nuevo, que fueron, de los que salieron de Cuba para el mundo entero, fueron artistas con una conexión bien, bien especial. Fue de una hornada de solistas muy interesante, que realmente hizo historia, como solista hizo historia. Yo pienso que eso no se está repitiendo. A lo mejor esto es un error. Yo pienso que todo el mundo está cantando igual, en muchas partes del mundo. Sí. Hay otras cantantes que son muy buenas, pero tú ves que están actuando. La formación es muy técnica y hay grandes cantantes en esta época. Lo que pasa es que hay que descubrirle. El sistema de promoción de los artistas, para mí, que no funciona bien. Y funciona muchas veces por intereses, por intereses personales, por influencias que tengas, etc., etc. Pero el verdadero talento no se va a buscar. Muchas cosas no se lograron por un aspecto, pero al pueblo siempre le retribuyó mucho amor y mucho respeto, hasta el 30 de diciembre, que fue el último día de su vida. Aunque haya una moda que se aleje de estas cosas profundamente sentimentales, siempre las cantantes, sobre todo en las mujeres, también en los hombres, que sean capaces de hacer suya la situación que el poeta, el compositor, quiso echar a volar, va a reflejar esa intensidad, y cuando la refleja al lado de ella, va a estar cantando las dos voces, por ahí va a ser cada uno. Perdóname, conciencia. Querida amiga mía, querida amiga mía, fue duro tu reproche, aunque sé que esa noche yo me lo merecía.